Fue impresionante, dicen, la cantidad de personas que llegaron al Festival de la Ceiba o al Carnaval. Hubo un buen desfile hípico, Carolina montó un frisón, hubo, bueno, lo que ya se conoce en los desfiles, carros modificados. Las carrozas hermosas. Las carrozas fueron espectaculares, fuimos el único medio que transmitió con cobertura nacional e internacional, ahí en el lugar. Pero hoy hubo mejor control porque pusieron bardas, ¿verdad? Para que la gente no pudiera avanzar. Parece que es la única manera, a los animales es que se les pone esto. Pero como en los hondureños a veces no, les dicen de aquí no pase y más rápido se mete. Sí, para más orden, para más orden. Pero la gente concurrió porque hasta hoy no he visto yo que me muestren tromas de dron, tromas aéreas, para ver eso del Carnaval de la Ceiba. Yo vi entrevistas que hicieron nuestras compañeras y la mayoría, César, de personas que entrevistaron, no sé si fue Milagros o Carolina, venían de fuera del país. Eran hondureños viviendo en el extranjero que vienen solo a disfrutar del Carnaval de la Ceiba. Este Carnaval es internacional. Sí. ¿Mueve gente? ¿Nueve gente? Nueve gente. Hubo cualquier cantidad de carrozas. ¿A qué hora terminó realmente el desfile? ¿A qué horas terminó el desfile? A las siete. El alcalde dijo que a las siete de la noche terminaba. ¿Siete y media? Sí, y HCH transmitió hasta... ¿Las siete? Las siete de la noche. O sea, ya era oscuro, pues. Y transmitió desde las tres. Pero cuatro horas. Cuatro horas continuas, con color, entretenimiento, baile, música, belleza. Mujeres desnudas. Lo que estoy viendo ahí, pues. Pero es que eso es característico del Carnaval de la Ceiba. Sí, sí, sí. Es característico. No, hay creatividad. Hay creatividad en las carrozas ahí. Pinturas Americanas creo que mostró su carroza. ¿A mí en llamaba? Sí. Y... Mire. Y... Y... Pero es que yo, o sea, este... Le dije que me buscaran tomas. ¿Cómo la mira las tomas usted? Es que eso fue lo que ocurrió. Es que no puede evitarlas. No, 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 no. Me refiero a aéreas. Ah, pero mire, por ejemplo... Los perfiles de las diferentes escuelas de los militares, naval y de la policía. Seib es bonito, ¿no? Seib es bonito. ¿Le gusta Seiba a usted? Lo cierto es que sí, se reporta bastante movimiento en esta fecha, siempre. Sí. Bueno, pero hay muchas quejas en cuanto a Seiba que está abandonada. Se ha parado un poco el desarrollo. Sí. Sí, se inunda. Se inunda. Se ha quedado con hoteles todavía ya antiguos. Proyectos a medio palo. La famosa calle 8 que había billete para ello. En el cambio de gobierno se paró todo. Se paró todo. Bueno, lo que pasa es que estuvieron amparados siempre en una deuda millonaria. Es que... Entonces todo lo que se captaba era para pagar la deuda y no le permitía avanzar. Sí, pero yo siento que la Seiba... ¿Sabe dónde vi que hay más crecimiento? En Tela. Tela ha sido el centro ahí. No, ahorita que yo estuve en Tela el sábado quizás unas dos horas. Y pude observar que hay mucho desarrollo. Hay mucho... Ya se está viendo un poco más el desarrollo. En Seiba también lo hay, lo que pasa es que Seiba es grande. Seiba es grande. Pero sí, no sé... Hay algo ahí, hay algo ahí. Hay algo ahí. Yo siento que las últimas corporaciones municipales no fueron visionarias, es decir. Las últimas corporaciones municipales no fueron visionarias. Hasta el extremo tal que no hay cámaras. Sí, se quedó estancada la ciudad definitivamente. Y cuando se intentó poner cámaras, se denunció un camarazo. En las administraciones nacionalistas se denunció un problema ahí con las cámaras. No hay cámaras en Seiba. Por eso le digo, o sea, se ha quedado súper estancada la ciudad, que era la que atraía, sobre todo en estas temporadas, la novia de Honduras, con su nombre atraía cuántos turistas. No, pero turistas sí llegan. Pero no, ¿cómo van? Lo utilizan para despegar de ahí para Islas de la Bahía. Se quedan durmiendo ahí. Bueno, es que el dron sobrevoló muy alto, ¿ah? Mira, aquí sí había bastante gente. Aquí ya se nota la cantidad de gente. Es que, mira, este carnaval va gente de Colón, de Lloro, todo Atlántida, desde luego, de San Pedro Sula. Bueno, si dice que es del extranjero. No, del extranjero siempre vienen. Y ellos son los que regalan collares y todo. Yo creo que, bueno, fíjese que, no sé, ya hasta los medios de comunicación no transmiten. Como antes, si es que yo recuerdo que antes decían el carnaval de la Seiba y era un boom. No, hasta los evangélicos se iban. No, 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 no. Estaban bonitas, pa. Hubo carrozas iluminadas, nocturnas. Que por eso es el propósito de la noche. Que las principales carrozas pasan en la noche. Así es que, gigantesca transmisión de HCH en el gran carnaval internacional de la Amistad 2023. Mire qué bonita, no sé, qué buen hombre. Hay bastante arte. ¿Cómo se llama el diseñador de la mayoría de las carrozas? Sabla. ¿Qué dicen? ¿Ah? El señor Sabla. Sabla. Eduardo Sabla, que dicen que se retira ya. Que se retira. Ahí ven en las redes, yo, que él ya se retira de... Porque él es uno de los que le pone el ambiente también a los diseños de las carrozas. Sí, y mucha dedicación, ¿verdad? De los trajes. Desfiló él. ¿Iba en alguna carroza? En la primera carroza le encabezaba el señor Richard Sabla. Eduardo. Eduardo, Eduardo, sí. Eduardo, como Eduardo Sabla. Sí. ¿En tu callo? Eduardo, Sabla. Bueno, allá en la ceiba. Aquí sí, mire. Qué bueno. ¿Y en la noche qué hubo? ¿Hubo concierto? ¿Ah? Hubo carnaval en las calles. En toda la avenida San Isidro. ¿A qué hora se acostó usted, no, hermano? Usted fue al carnaval, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el carnaval? ¿Qué usted fue? No, no, no. ¿Y cómo estuvo? Estuvo lleno. Ahí viene don Eduardo Sabla. Es un Kia. Esa es la carroza de él. Mire cuánto, mire que ese hombre es un artista. Sí, y estoy segura que son muchos meses de preparación. Sí. Y la verdad que hay que reconocer ir con todo ese armatuzo. No, no, no. Ese hombre es completo. Es completo. Recorriendo las calles. Me imagino que había un sol terrible, ¿verdad? Cada año hace un diseño distinto. Sí, mire. Él iba feliz porque finalmente... ¿Esto es el plumaje de verdad? No, no, no. Es sintética, ¿verdad? Sí. Él iba feliz porque después de tanto trabajo, estaba viendo su obra concluir. Sí. Entonces aquí es donde él dice, mi esfuerzo valió la pena. Mire, mire, y habrá algún momento ahí, este, donde se mira, este, los que estuvieron en la tarima especial para ver quiénes eran los invitados. A ver quiénes eran los invitados en la tarima especial. En algún momento, me imagino, las cámaras de HCH, fue bonita la transmisión de HCH, ¿verdad? Sí, cuatro horas. Sí. Dice que yo lastimosamente hasta ahorita estoy viendo. No pude ver porque tenía otra actividad. Mire. Así es que, felicitaciones. Y pocos caballos también, pusieron un poquito de caballo. Dicen que andaban bastantes caballistas. Como 400 caballistas llegaron. De todo el país. No, las seis bajalas. Las seis bajalas. No, y este es el carnaval más grande de Honduras. El más grande. Sí. Mire, ahí andaba gente de Olancho. Ese es Olanchano. Estaba gente de Olancho. Fíjese que... Pero sí se ve más orden. Sí, más orden, sí. Andaba gente de Olancho. Fíjese que yo fui el viernes a Tela y luego al Progreso. Luego al Progreso. El viernes, sí, estuvimos transmitiendo lo del reconocimiento. Yo quiero agradecer. Estuvo lleno. Quiero agradecer, aprovechando ahorita, porque como soy yo, estoy seguro que ni hicieron resumen. Ni nada, ¿verdad? Ni resumen ni nada. Ni han de tener video, porque como soy yo. Entonces... Ya vamos a poner el video. Mire, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Quiero agradecerle al señor Alexander López, alcalde de El Progreso y Oro, por sus finísimas atenciones.